¡Espérense! ¿Me refieres a tu esposa o qué, güey? ¡No, mames, qué pedo aquí! ¡Ah, sí! ¡A huevo que no entiendes! Pues nos chingaste, cabrón. ¡Miren! Yo respeto la bonita gente de Galapa. Pero este fin je me refieres que se va a la... ¡Que se va a la... ¡Gracias! ¡Pero mira! ¡Televis! ¡Televis! Un otro japonés, ni Marvin. Yo pido una revancha. Yo pido una revancha. Ya mañana, sí. O ahorita mismo, si quieren. Ya les van a... ... ... ... ...